Empezamos con nuestra zona de juego. A un lado colocaremos nuestra biblioteca, que es la base central de nuestros jugadores. Un mazo de hasta 90 cartas. Ya hemos descrito las cartas anteriormente, las cartas que puede tener la biblioteca. A otro lado colocaremos nuestra crista, que como podéis ver son pocas cartas. Esto es así porque cuantas menos cartas, más posibilidades tendremos de que salgan los vampiros que queremos. O como mínimo 12, pues a lo mejor quieres meter 4 vampiros de un tipo, 3 de otro. ¿De acuerdo? Bien. Esta es nuestra zona de juego. Además, cada jugador tendrá 30 contadores de puntos de sangre o puntos de vida. El mazo y la crista. Y esta es la preparación inicial. Se sorteará el orden de juego, ya sea con un dado, como mejor os parezca. Y cada jugador robará 7 cartas en su mano. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y colocará de su cripta 4 vampiros al azar. Se bajará la crista. Y boca abajo, sin saber los que son. 3 y 4. Colocará en lo que vamos a llamar la zona incontrolada de juego. Esta zona de aquí abajo es la zona incontrolada. Una vez hemos robado y obtenido los vampiros en nuestra mano, pues ya procederemos a ver en secreto la mano que nos ha tocado. Y los vampiros que tenemos en la zona incontrolada. Todavía no tenemos el control de estos vampiros. Pues tenemos a Sebastián Goulet. Tenemos a Max Lowell. Tenemos a... No le damos la vuelta. Esto lo estoy haciendo para que veamos lo que tenemos. Pero los vemos en secreto. Kylian. Y Gruen. ¿Vale? Uno de 4, 3, 6... Ha salido algo variadito. Bien. Estupendo. Esto en realidad pues los tendremos boca abajo. ¿Vale? Los miraremos y diremos... Uy, me ha tocado tal... Y el resto de los jugadores pues no debe de saber lo que tenemos. ¿De acuerdo? Bien. Y procederemos a comenzar la partida. Una vez comenzado la partida y cuando llegue nuestro turno, tendremos... O sea, cada jugador realizará su turno con las siguientes fases. Y realizará el turno completo. El juego tiene 5 fases. Enderezado. Jugar carta máster. Fase minion o fase de acciones. Fase de influenciar. Y fase de descarte. Bien. Voy a proceder a hacer una ligera descripción de cada una de las fases. La primera. La fase de enderezar es aquella en la que enderezaremos todo aquello que... Que esté... Que esté girado. Actualmente se le ha rellamado la fase fase unlock. Pero vamos. Es la fase enderezar de toda la vida de Dios. Si hemos utilizado algo que esté girado, pues lo ponemos de pie. Todo lo que esté girado se pone de pie. Salvo algún efecto de alguna carta que no te permita hacer eso. Pero vamos. Eso es lo que se hace en la fase de enderezado o fase unlock. Vale. La siguiente fase es jugar una carta máster de nuestra mano si podemos. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos una carta máster. En nuestra mano. Está nuestra mano en secreto. Y tenemos una carta máster. ¿Vale? Pues... No sé qué. A ver. Veamos lo que es. No sé qué digo. Bien. Estamos... Tenemos que es una carta... Una localización única. Y nos vale para darle más unos sigilos a un gangren antitributo. Nos cuesta. Cuando veáis estas gotitas negras significan puntos de aquí, de nuestra vida. Dos. Pues tendríamos que tirar dos puntos al banco. ¿Vale? Bien. ¿La podríamos jugar? No. No la podemos jugar esta. ¿Por qué no podemos jugarla? Porque nos está pidiendo un requisito. Aquí nos está diciendo que tenemos que tener en la mesa jugado un vampiro del clan gangren el antitribu. Cualquiera de los que tenemos. O este. O este. ¿Eh? El simbolito. ¿Vale? Pues eso significa que si no tenemos bajo nuestro control... Como ahora no está en nuestro control. Está descontrolado aquí. Un vampiro gangren. Pues esta carta no la podríamos jugar. ¿Vale? Hay cartas que sí podríamos jugar. Cartas máster. Y hay cartas que no. Por ejemplo. Podríamos jugar... Un monasterio de las sombras. Si lo tuviéramos. Es otra carta de ejemplo. Digamos que nos ha tocado en la mano esta carta. No pide ningún requisito. Es una localización. Única. No puede estar repetida en la mesa. Ahora explicaré lo que son las cartas repetidas y contestadas. Nos cuesta tres. La carabela significa también... Es como el... Como... La gotita negra. Es lo mismo. Es vida de nuestra vida. Pues ¿qué hace? Pues la juega. Paga los tres de vida que cuesta. Fuera. Tres de vida. Venga. ¿Y qué dice? Tú tienes más uno más de mano. Bueno, pues inmediatamente que has jugado la carta, teníamos siete, reemplazamos una carta y tendríamos ocho. Pero, perdón, teníamos siete, jugamos la carta, tendríamos seis y reemplazaremos. Siempre que se juega una carta, se reemplaza inmediatamente tras jugarla con otra carta. Porque nosotros necesitamos siempre tener siete cartas en mano. En este caso, la carta dice que nuestro tamaño de mano es uno más. Pues entonces, inmediatamente, rellenamos la mano hasta tener ocho cartas. Es porque no lo dice esta carta, vamos. Punto. Además, esta carta tiene una habilidad. Dice Tap, que es Gírala. O Look, como ahora es la nueva tipificación. Para dar a un vampiro con capacidad ocho o mayor, más uno a sigilo. Eso es para ciertas acciones. Pues, por ejemplo, a Sebastián Guler, si lo sacáramos y tuviéramos esta carta, si quisiéramos hacer algo con más sigilo de lo que procede, la giraríamos. Y este tendría más uno a sigilo para la acción que sea. ¿Vale? Y ahora explicaré lo que es el sigilo y tal y cual. Bueno, estábamos en las cartas máster. Las cartas máster, como acabamos de ver, pues hay de varios tipos. Algunas se pueden jugar en el momento, otras no, otras tienen requisitos. Bien, pues la fase máster, ya hemos jugado o no, o hemos pasado a carta máster. Bien, y solo podemos jugar una carta máster por fase máster que tengamos. Porque hay cartas que nos dan más fases máster. Y hay vampiros que nos dan más fases máster. ¿Vale? Pero generalmente, salvo que no tengamos algo especial, una carta máster por turno. Bien. Pasamos a la fase minion o fase de acciones. En la fase minion, fase de acciones, es aquella en la que nuestros minions, vampiros, aliados, y nosotros, podemos jugar cartas minion. ¿Vale? Que este término es un poco complejo. Una carta minion se refiere, básicamente, para no liaros, ¿vale? Os diré que cartas minion son las que juegan los aliados, los criados y los vampiros. Bueno, en verdad, casi todo es una carta minion, ¿vale? Pero no liaros y tomarlo de esta manera al principio, ¿vale? Bien, vamos a ver cartas minion. Pues, por ejemplo, esto es una carta minion. Y es un minion, además. Esto es una carta minion. Esto es una carta minion. ¿Vale? Todo es una carta, casi todo es una carta minion, ¿vale? Bien. Entonces, en esta fase es cuando jugamos nuestras cartas, las cartas de nuestra mano. ¿Cómo se juega una carta? ¿Y qué tipo de cartas jugamos? Pues, desde nuestra mano, con nuestros vampiros, minions, o como queramos llamarlo, o aliados. Digamos que tenemos este vampiro y este aliado. Pues mira, tengo dos minions, ¿vale? Y quiero jugar cualquier carta que tenga la mano, o cualquier acción. ¿Qué tipo de acción le podemos hacer? Bien. Vamos a dividirlas. La primera, sangrar. Sangrar es ir hacia nuestra presa, que es el jugador que tenemos a nuestra izquierda, que es el jugador al que tenemos que derrotar, ¿vale? Y con un vampiro o con un minion que pueda, quitarle como mínimo un punto de sangre. Todos los minions tienen de base un punto de sangre. Todos los vampiros, ¿verdad? Los aliados lo tienen que indicar. Por ejemplo, este aliado tiene uno de sangrado, uno de bled, con lo cual sí podría sangrar de uno. ¿Vale? Este vampiro pues tiene uno de bled y en su poder dice, uno de sus poderes dice que, a ver, los aliados y criados le cuestan a Sebastián uno menos de sangre o de vida para reclutarlo. Una vez cada acción, él puede quemar uno de sangre para tener más uno a sangrar. O sea, que este, si sangra, podría quemar uno de sus puntos de vida y sangrar dos en vez de uno, ¿vale? Entonces, una acción es sangrar. Sangro, pues sangra, giras al vampiro o al minion y vas a sangrar. El contrario podrá detenerte, ¿no? Bueno, pues es X, ¿vale? Ya le quita las vidas, tal cual. Después ya nos centraremos más adelante en las acciones. Otra posible acción es cazar. Los vampiros suelen tener un número de una capacidad que viene aquí indicada. Por ejemplo, aquí pone 8. Pues es que tiene 8 de vida cuando lo sacamos. ¿Vale? Pero a lo mejor ha estado combatiendo, ha hecho acciones que le han costado sangre y está a lo mejor a 3. Se ha quedado sin vida. Bueno, pues una de las acciones es girarlo y decir cazar. ¿Vale? Es una acción de más 1 sigilo. Explico que ya diré lo que es el sigilo y tal. Y si nadie te intercepta, te para, lo que sea, pues ese vampiro recuperaría un punto de sangre. Esa es una acción. Son acciones que ahora mismo, como vemos, no nos están costando cartas de la mano. Acciones que podemos hacer sin cartas. Más acciones. Jugar una carta de acción. Pues ya jugar una carta de acción, pues dependiendo de las cartas de acción en nuestra mano. Por ejemplo, podemos sangrar con una carta. Tú anuncias que sangras con esta carta, con este vampiro. ¿Vale? Pues vamos a poner que tenga un poco de vida para hacer un poco el tema del juego. ¿Vale? Ahí. Vale. Pues tú juegas la carta de acción de la mano. Carta de acción, recordamos los dos triangulitos negros. Requisitos. Que tenga el vampiro la disciplina de dominación. ¿Tiene la disciplina de dominación? Sí. ¿La tiene a cuadrado? No. La tiene mejor a rombo. Es mejor. La tiene avanzada la disciplina. ¿Vale? Y bueno, pues giramos al vampiro y hacemos la acción. La acción dice que al vampiro le cuesta, cuando veáis la gotita roja, uno de esos puntos. Que lo ponéis aquí hasta que la acción no se resuelva. Si la acción, por lo que fuera, no se llega a resolver, no la ha jugado. Y pasaría algo. O si alguien la ha detectado, o pues habría un combate, tal cual. Bueno. Vamos a poner que la acción la resuelve. Y que nadie lo bloquea, ni nada, ni no pasa nada extraño. Bien. Pues se resuelve el texto de la carta. En este caso, te dice que si el vampiro tiene la disciplina a cuadrado, sangra, en vez de uno, con más dos. O sea, sangraría a tres puntos. Le quitaría a nuestra presa tres de sus puntos de vida. Que la utiliza a superior. Pues te está diciendo que la acción es de más uno a sigilo. Y que lo que hace es mover tres puntos del banco de sangre. ¿Qué es el banco de sangre? Es una reserva central infinita para todos los jugadores. Vale. Pues cogería tres puntos de aquí. Y según te dice la carta, mueve tres puntos del banco de sangre a un vampiro más joven en tu zona sin control. Y reitero que esta acción es de más uno a sigilo. El que te quiera parar tendrá que interceptarte con interceptar. Pagamos el coste de la carta y decimos, uy, ¿dónde van estos tres? Pues a mi zona incontrolada tengo que buscar un vampiro más pequeño que este. Por ejemplo. Max. Uy, tres. Bien. El vampiro está relleno en este caso. Esto es una particularidad, ¿vale? Que la voy a aclarar ahora. Pero no sale. No sale hasta la fase de influencias. Pero ya está. Ya lo tenemos. ¿Veis? Nos ha costado casi gratis, básicamente, el vampiro. Ha costado un punto de vida a él, pero va a salir un vampiro en nuestra fase de influencias. Que ya tendríamos relleno. ¿De acuerdo? Bien. Esa es una posibilidad. Así se juega, por ejemplo, una carta de acción. ¿Otras posibilidades de cartas de acción? Pues en vez de un gobel, que se puede jugar. Fijaos que, tal como lo he escrito, puede ser más sangrado o puede ayudarte a sacar a tus vampiros más jóvenes. Esta es una carta bastante versátil y muy utilizada. Bastante fácil de conseguir. Una carta muy común y muy utilizada. Otra posible acción. Llamar a un aliado o un criado. Por ejemplo. Sebastián se gira y va a llamar a un sátiro. ¿Vale? Cambiante. ¿Requisitos? Pues que sea el que los reclute un vampiro gangliel antidribo. ¿Vale? Pues ese cumple el requisito. Pagamos tres no de la vida del vampiro. Vuelvo a repetir. La calaverita. Son tres de tus puntos de vida. Pues esos tres puntos los perderías al banco de sangre. Y ahora pues es un aliado que tiene sus particularidades. Pone que tiene tres de vida. Pues le ponemos tres puntos. ¿Para qué? Tres puntos del banco, claro. No de nuestra vida. Porque realmente hemos pagado los tres puntos de nuestra vida. Bueno. Tengo que aclarar una cosa. A Sebastián le cuestan un punto menos. Ya sea de vida o de sangre. Entonces pagaríamos dos en vez de tres por este aliado. Es la ventaja de este vampiro. Que los aliados de este tipo le cuestan baratitos. Los aliados de este tipo y de cualquiera. Le cuestan uno menos. Está bien. Ahorra el coste. Y tendríamos otro minio en mesa. Eso es una acción. Acción de reclutar un aliado. Y tendríamos otro minio. Que podría actuar inmediatamente. ¿Vale? Esto no es como en Magi que tiene mareos de invocación. Llega y es. ¿Qué puedo hacer con este? No sé qué. Y llega y lo hace. Bueno. Creo. Voy a aclararme en un momentito ese particular. Pero estoy casi seguro de que no tiene mareos de invocación. Ahora mismo os lo digo. Bien. Perdonad. Pero he revisado en un momentito el reglamento. Y he tenido una pequeña falla. Y es que el aliado una vez lo recluta. Si tiene como una especie de mareos de invocación. No puede actuar. Para recordarnos ese efecto. Nos dice el reglamento que lo coloquemos. Aunque lo tenemos controlado. En nuestra zona incontrolada. Aunque está controlado. ¿De acuerdo? A efectos de cartas y poderes. Para recordarnos que no lo podemos activar hasta el turno siguiente que nos toque. Bueno. El turno siguiente estará activo. Ya podrá hacer las acciones que tenga. Pues esto es una... Esto es una... Otro ejemplo de otra posible acción que tenemos. Reclutar un aliado. Recuerdo que cuando jugamos una carta de la mano. Inmediatamente reemplazamos y cogemos otra carta a nuestra mano. Vale. Más acciones posibles. Reclutar un criado. Los criados son como los aliados. Pero los criados van sobre los vampiros o sobre los niños. Por ejemplo. lar. Se.